Votaciones. Vamos a seguir con el resto de las canciones. Israel es uno de los países más adictos a Eurovisión. Tiene un montón de Eurofans. Y la verdad es que Israel ha ganado ya tres veces este concurso. Este año ha tenido que pasar, sin embargo, desde la semifinal. Se presenta con una chica, cantante precoz, porque empezó con 10 años, pero que se dio a conocer en su país a través de un concurso de televisión. Se llama Shiri Maimon. En la canción Haseket Shenishar, que significa el silencio que queda, canta en hebreo, pero hay una parte en inglés, como una especie de aproximación.